Pao, pao, pao Te traigo un poesía, te traigo sabor Duerme caña dulce, jugo de limón Pao, 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 pao Pao Radio Señores, esto es Pao Radio, un programa de Rubén La Marcha y mi cara tolentino Hoy vamos a hablar con un joven que ya está en cabina y que yo tengo muchos años conociendo sin saber que lo conocía Mira como es la cosa de la vida Yo estoy en Instagram y estoy ahí mirando mi situación en Instagram, me sale este muchacho disfrazado de diablo cajuelo Y Ana Micala lo sigue Y yo me quedé como que bueno, si Ana Micala lo sigue la voy a escribir Y le escribí y le dije, mira, yo Micaela te quiero entrevistar, bla, bla Y después de un tiempo él me dice, pero usted no sabe quién yo soy Yo no, yo soy el hijo de Valkiria Valkiria fue profesora de mi hija Ana Micaela En el colegio Entonces este muchacho es hijo de Valkiria Que es increíble Y te parece, eres igualito a ella Frayel, bienvenido a Bao Gracias, gracias, un placer Sí, yo estuve en ese proceso de El Mantenar con Micaela Fue un proceso bien, en verdad, ahí fue que la conocí desde chiquito Y por ahí fue que inició mi ruta de El Carnaval Ah, sí, fue por ahí Sí Ah, cuéntame de eso, ¿por qué? Porque participabas en, bueno Bueno El Carnaval de nosotros, de allá de El Mantenar Exacto, pero se dice que eso, o sea, que con eso se nace Y yo desde chiquito, yo no era de que muy, muy de, yo estar en el medio Lo mío era siempre pintar Pintar, pintar, pintar Y en eso de los cuatro o cinco años que yo recuerdo Mi primer disfra fue uno de enfermero Y ese día yo di más gritos que cualquier niño Porque tú no querías ser enfermero No, yo quería un diablo Ah, ya tú estabas claro con eso Sí, y cada vez que yo iba a un súper o algo Y yo veía un traje de diablo, yo lloraba por ese traje Yo lloraba por ese traje Y desde ahí fue que inició mi boom, como quien dice Qué bien Sí Entonces, pero ya tú ahora mismo perteneces a un equipo Sí, ya yo pertenezco a una comparsa Ya con esa comparsa yo tengo desde alrededor de los siete, ocho años Ahí encontré un guía que me ha guiado hasta hoy en día Y ya yo he hecho temáticas Ya hoy en día yo sé, ya he de corar Ya sé cómo es un proceso Cómo se guía una comparsa Que hoy en día estoy a la cabecilla de los murciélagos Y hasta ahora ha sido muy bonita la experiencia Y cada momento que yo esté con eso Yo me lo vivo, yo me lo gozo Bueno, vamos a una pausa y regresamos en breve con Fred Un cuarito, no tan sano Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz, mazolca Y dale, dale, dale La vuelta al plato Cocina arepa, también empanada Juega con tus hijos, ríe con tus panas Disfruta en familia, una cocinada En tu mesa en la silla, nunca tan contada Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz, mazolca Y dale, 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 dale La vuelta al plato Siempre feliz y siempre contento Dale la vuelta a todo momento Cocina algo rico, algún invento Este es tu día, yo lo presiento Tu harina de maíz, mazolca de siempre Ahora con nueva imagen Para cosechar lanzadores Hay que sembrar disciplina Para cosechar jonroneros Hay que sembrar honestidad Para cosechar grandes ligas Hay que sembrar valores Porque los grandes ligas No crecen en el mundo Se cultivan Así como el mejor arroz Arroz La Garza Patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas Agua Evian Renueve tu ser Y vive la experiencia única De beber de hermana Antian de la vida Y siente como tu cuerpo Se revitaliza con cada sorbo Agua Evian Frescura que te inspira Cada uno de nosotros Tiene una forma diferente De celebrar el éxito Aprendamos a celebrar los pequeños logros Porque quien celebra la vida Todos los días Ya alcanzó el éxito Que tanto estaba buscando Don Pedro celebra todos los días Si está bajando el éxito maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS con atractivos beneficios para tu business esto es BIS la nueva forma de hacer negocios popular a tu lado siempre huevo de limón BAU 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 Radio Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones Seguimos aquí en BAU con Frael Frael, háblame un poco de esa logística de llevar una comparsa Bueno, yo empecé a ver como era una cabeza cuando ya yo tomo o sea, cuando ya me dan el break por así ya decirlo de haz tú tu traje de cuando ya me dicen ya nadie te va a poner la mano un traje ya nadie te le va a poner la mano a una tijera ya nadie te le va a poner la mano a una pistola de pega de pega y ya yo empecé a tomar la responsabilidad de que cuando ya yo hiciera mi traje con el mío que yo me importara ya por mi traje ya yo tenía que tomar la responsabilidad de trajes de 20 diablos de 25 diablos de 30 diablos y no tanto eso también que a la hora de salir una comparsa es un trayecto muy largo porque como la cabeza se enfoca en el transporte, en la dieta, en que no falte nada en que los niños estén todos, en que los 20 diablos estén en que las chicas que llevan adelante con el cartel estén en que la uva esté a tiempo o sea, es una logística así muy grande pero si yo empecé ahí recuerdo quien me tomó de la mano ahí cuando yo empecé en eso de los 7, 6 años fue Elio quien es el vicepresidente pero se puede decir que el presidente porque es quien me lleva a mí o sea, como de la mano y él fue que desde esa edad me retomó hasta hoy en día él es que me ha hecho todo que me ha me ha como 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 guiado y los disfraces háblame de los disfraces los disfraces son todos iguales y cada persona hace su propio disfraz no, no, no a la hora de las comparsas se escoge un tema claro está dependiendo de la categoría que pertenezca a esa comparsa ok ya ya la bueno la mía es de fantasía ah ok ya entiendo ya hay una 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 hay una que es de tradición ok que es lo que vemos típico siempre la careta plane un traje con su campana muy bonito mucha mucha lectura pero ya cuando se entra a fantasía se entra que yo cojo un tema por por así de Batman y yo llevo a Batman a Diablo y de Diablo a fantasía o sea son tres procesos que hay que hacer cuando se hace un traje de fantasía entonces la categoría de nosotros es de fantasía y quien hace los disfraces bueno ahora mismo eh con lo que yo he he trabajado durante ese tiempo durante la comparsa eh se ha trabajado con el maestro Blom que está ubicado en San Carlos y se ha trabajado con el guardia que está entonces es una persona es alguien en específico que hace los disfraces si no es de que que la comparsa que se encarga de hacer los disfraces no 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 y hay veces que cada pieza tiene su su sastre dependiendo el traje que sea wow o sea un gabán un pantalón una faja una falda una manga cada cosa tiene o sea como que una gente que lo haga pero en desde 10 15 años ya 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 para acá yo si he trabajado con el Blom y con el guardia que son dos sastres que hacen la la confesión de o sea de los trajes completos ya pieza por pieza y todo y hay un hay una cantidad de de número de personas en cada comparsa o eso depende múltiples yo o sea yo le puedo decir que la comparsa de Alibaba pueden vamos a poner a ver hasta 150 personas wow y en los murciélagos cuántos hay bueno ahora mismo nosotros tuvimos una baja porque porque los que lo empezaron se fueron yendo se fueron otras y a la hora de que yo subo mi proyecto no es tanto en los grandes sino yo estoy buscando un resorte porque porque mi meta es hacer por lo menos 15 niños y llevarlos al malecón excelente así mismo como lo dicen conmigo porque mami estaba era negada conmigo de que yo no iba para el malecón de que no que lo lío que eso no imagínate una educadora y tú quieres ser un diablo cajuelo un diablo cajuelo matate a ti tú me entiendes sí y entonces era la hora de que yo me iba cuando yo cuando ya me decían vámonos que para la cueva están decorando yo me escapaba de la casa yo me iba walkie atrás de mí y cuando iba a ver yo estaba allí pegando piedra que un cacabel y daban las 12 de la noche a la 1 de la mañana y don Frael en una cueva de diablo metido si tú sabes que él es hijo de una de las profesoras de la dinámica era del maternal Montessori yo lo veo en Instagram y veo que él está disfrazado y digo pero mire este muchacho está interesante déjame entrevistarlo pero yo no sabía que él era el hijo de Valkyrie hasta que él me dice usted sabe que yo soy el hijo de Valkyrie y yo oh wow Ana Micali y él fueron al colegio juntos mira y una pregunta por ejemplo o sea quien decide el tema el jefe de la comparsa bueno ya a nivel de comparsa se hace una reunión y por ley no se decide por jefe sino entre todos por ley de ustedes ustedes tienen un código ¿cómo es ese código? ese código es de que nosotros decimos bueno el miércoles a las 6 todos ahí no puede faltar nadie y se dan tres temas de esos tres temas entre todos el que tenga más la votación es el que se coge ok ahora ya a nivel como el que usted vio en Instagram que eso es un personaje individual ese tema realmente lleva un globo atrás ese tema es la vuelta ¿cómo es un globo atrás? un globo de estos que son aerostáticos ¿por qué? porque el tema de ese traje es la vuelta al mundo en 80 días la película ok entonces ya cuando son temas así que son individuales ya lo decide el que el que ya hace el traje sí sí y por ejemplo cuando tú escoges un personaje como Batman tú que lo mencionaste para llevarlo a la fantasía Batman no es fantástico de por sí es fantástico pero tú lo tienes que adaptar a tu código a lo que es la fantasía en un carnaval sí porque si porque si uno coge Batman plane así como se sale de la película así yo lo cojo yo puedo llevarlo a a tradición con solamente yo ponerle unas campanas ya es un diablo de tradición porque tiene la capa sí tiene su su faja y una una campana ya es un diablo ahora cuando yo lo cojo y yo lo llevo a fantasía yo le pongo un montaje con pluma yo le pongo piedras yo le pongo espejo yo vamos a suponer a Batman yo le hago una pechera a Batman yo le hago unas mangas y cada pieza que él tenga yo se la trabajo ok wow un sinnúmero de piedras de plumas de todo tipo de de la de la de la de la cojuelo muchas sí muchas ok no está bien y como como uno gana dinero porque a mí se me hace que es como se cae de la mata ejemplo ahora mismo en el mes de agosto ¿eh? sí porque hay hay diablo mujeres sí sí diablas incluso en este mes estamos ¿sabes el cuento de camarones a la diabla? que dice el mesero que si tú vas a querer camarones incluso en este mes estamos celebrando lo que se llaman los años dorados del carnaval todos los domingos se sale a las calles todas las comparsas barrio por barrio incluso ayer teníamos la ruta desde San Carlos y terminamos en Villa Agrícola a pie mierda más de mil diablos caminando disfrazado excelente más de cinco bandas ¿y cómo hacen cuartos ustedes? bueno ahora mismo ahora mismo quien lo hace lo hace por pasión quien lo hace lo hace por qué yo no creo eso sí es así es así pero yo no creo que tenga que ser así que tenga que ser así yo no creo de que tiene que ser así no debe pero lamentablemente lo es así y yo le digo el punto por qué hoy en día vemos un sinnúmero de los que bregan con carnaval de los carnavaleros que gastan yo le puedo decir aproximadamente más de medio millón de pesos claro está entre sus logísticas hay mucha gente que gasta 300 claro está son trajes individuales en comparsa se gasta un sinnúmero de cantidad de dinero en diablo por diablo ante un traje de diablo se hacía con rolo de la mamá con muñeca de la hermana con que yo me pongo una falda era una expresión de la olla exacto y era salir para relajar pero hoy en día no hoy en día es una producción es una o sea es algo que se trabaja desde un año antes ya para yo salir en febrero ya yo estoy trabajando desde enero y desde que yo empiezo eso es dinero 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 y no solo yo es comparsa por comparsa es que no tiene que ser así no tiene que ser así no y no tiene no y tampoco ejemplo aquí la ayuda dada que se da esa que se puede decir que se da póngase usted que yo tengo 100 diablo y el ministerio me da dos rollos de más de tela para que me dan los dos rollos para yo para yo decir yo voy a con esa tela yo voy a hacer los forros de los tenis para eso me da y hoy en día tenemos gente que vienen desde fuera a disfrazarse de más en febrero o en agosto y gastan un sinnúmero de cantidad de dinero es heroico que ellos saquen un carnaval de hecho es heroico heroico por eso se ha hecho lo que se llaman los años dorados del carnaval donde no hay ningún patrocinio de ningún ministerio de ninguna fase ya sea política ahí se hace nosotros a pulmón donde si el cierre es en Villa Agrícola el encargado de esa zona a su cotilla hace una tarima lleva artista y si acaso lleva dos o tres comerciantes que lo apoyen pero no hay ningún apoyo que uno diga bueno contamos con tal cosa con tal cosa para poder salir adelante Henry me lo había dicho todo eso es muy triste y aquí y mire que ¿cuántas comparsas hay aquí? ¿cuántas comparsas? se puede decir o sea aproximado más de 80 comparsas pero o sea espérate porque yo puedo yo agarro un grupo de locos y le pongo los locos de Ciudad Nueva y yo tengo una comparsa o sea a lo que me refiero es cuál es el proceso que hay que hacer para tú legalizarlo dejarla instituida o dejarla dejarla formada institucionalmente tú me entiendes formal ahí es donde entra una una organización que se llama UCADI que es la que se dirige y la que rige todas las comparsas que es la que usted vaya como presidente y nombra la comparsa con un nombre y con una cabecilla y desde ahí parte la comparsa ok ¿cómo se maneja una comparsa a lo interno? es decir hay un contable hay una persona que reciba los cheques hay una persona que bueno de manera organizada sí debe ser así y hay varias comparsas que lo hacen quizás otras tienen su forma pero donde yo estoy se hace así hay un comité interno que se divide por cada cosa ejemplo yo puedo decir yo tengo 20 diablos que hay perfectos pero cada diablo tiene su pareja son 20 mujeres esas 20 mujeres son las que cuando llegan los trajes cortan tela pegan piedra en lo que los diablos hacen decoración de la careta en lo que los niños hacen que están están dividiendo los 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 espejos o que la piedra entonces cada persona ahí tiene una una función dentro y fuera de ella ok ok entonces eso le permite eso permite que la comparsa lleve las cosas a otro nivel exacto y que fiscalicen y que sepan específicamente cuánto gastan y cuáles y cuáles deben ser los ingresos a partir de ahí ejemplo ahora mismo un ejemplo vivo es el carnaval de San Cristóbal se nombra o se o se da a saber de que todos los carnavales son de día verdad el de San Cristóbal comienza a las 12 de la noche pero son personas que no son ninguna comparsa común ejemplo los últimos de este año hubo un tema que hizo el buzo y Damá el buzo utilizaba un buzo ok pero él como carroza hizo un submarino de esquina a esquina encaramó un pulpo y todo eso es hierro y montaje entonces imagínese él que gastó en el traje él que gastó en una banda para que le toque la noche entera él que gastó para que hacer la carroza hacer la carroza y todas las personas que tienen que empujarlo que son que yo lo puedo decir en buen en buen dominicano más de 100 tigres arreempujando su carroza más todos los poloches más que el agua ¿cómo empujando la carroza? la carroza no tiene motor no tiene no son rueditas que le ponen abajo y ya con con su personal te empuja sí otro que hizo un 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 cavernícola ese hizo un mamú en hueso grandísimo esa esa fue como de dos vamos a suponer de piso y medio de altura sí ese otro que también eso es con 100 tigres atrás empujando y haciendo mil cosas es por pasión sí es por pasión es por pasión yo sé y eso es la lucha de que yo con mi mamá era decía guarda tu cuarto y yo me daba lo mismo si yo guardaba 100 yo dejaba de comer para yo ponerme un traje cuando yo no trabajaba cuando yo no cuando yo decía concha ¿qué yo me voy a poner? y yo entré a la comparsa y yo me recuerdo cuando ellos vieron que me gustaba tanto ya ellos decidieron yo me yo me yo me recuerdo como hacer una coleta de 500 pesos para ponerme mi primer disfraz de fantasía sí yo con alrededor de 11 años creo me imagino sí y cuando eso que mami me me decía ¿y qué tú estás haciendo? y yo tranquilo que usted verá tranquila que usted verá la primera que se tiró una foto con el traje fue esa mujer la primerita y es la que año tras año me dice este reguero de pluma este reguero de piedra esta tijera que tela pero es la que o sea la que primera la que se tira una foto cuando yo hago cada traje así es entonces dime ahora ¿qué tiene el futuro para los murciélagos? bueno para ahora nosotros estamos trabajando en que la comparsa crezca en que el barrio crezca en que exista un apoyo porque es lamentable que los comerciantes o las personas que pueden brindar una ayuda a la hora de que se le se le presente una carta te dicen ah pasa más tarde ok pero a la hora de que tú de tu de tu bolsillo haces un evento y se te llena ahí ellos quieren foto ahí ellos están presentes ahí te quieren dar uno por el che con su nombre pero sin embargo cuando se le presentó la carta te dijeron que no entonces mi meta ahora como una de las cabecillas de los de los murciélagos yo quiero hacer lo mismo que hicieron conmigo cuando yo era niño y yo quiero disfrazar niños aproximadamente 10 o 15 niños y que la comparsa y no tanto la la comparsa sino que el barrio se dé a conocer de que si exista un interés por la 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 cultura porque ya lamentablemente no podemos dejarle uno como joven la cultura a personas que tienen 100 años ya ya bregando con eso donde hoy en día ya no tienen fuerza y donde ya donde ya hoy en día es un siglo muy distinto al que se vivía antes entonces son muy pocos los que dicen ah mira yo quiero hacer esto contigo yo quiero hacer esto yo puedo decir que son muy pocos los jóvenes que como compañeros o conocidos míos se me acercan para decirme ah mira yo quiero hacer esto contigo y yo le y yo le invito a que cada joven que tenga una una pasión en base a la cultura no piense en dinero no piense en que tiene un interés sino piensa lo de que usted va a agregar un o sea un grano más para la cultura dominicana excelente independientemente de redes sociales para que la gente te siga bueno los murciélagos de cristo rey en instagram está también fraer que me pueden contactar por ahí cualquier duda cualquier inquietud cualquier actividad pueden contactarnos sin problema ahí están los números y por ahí siempre estamos activos y también si quieren participar o quieren ser visto por ahí pueden ir sin problema pueden tirarme sin problema al dien y estaremos en contacto con ustedes siempre excelente bueno señores Rubén esto es BAU Radio cuídense gracias siempre a la orden cuídense BAU 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 Gracias.